¿Cómo va el tema del segundo pedido de vacancia para el día viernes? Bueno, nosotros esperamos con mucha tranquilidad, con mucha serenidad. La alcaldesa no ha cometido ningún acto que amerite que sea vacada por parte del Consejo Municipal. De esta manera que ya está tranquila, está totalmente serena y confiada y que el Consejo va a rechazar el día viernes este petitorio de vacancia por la sencilla razón de que no tiene argumento, no carece totalmente de asidero legal. Es una vacancia totalmente absurda porque se pretende vacar a la señora Ana porque el señor Cañamero subió a una camioneta de la municipalidad y si ha subido o no ha subido, ese no es un tema que pueda ameritar una vacancia por parte del Consejo, por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Todas estas cosas en realidad quitan tiempo a la gestión, pero ¿qué se va a hacer con respecto a esto? ¿Se va a tomar alguna medida? ¿Se va a denunciar ese tipo de actos? Lamentablemente el derecho de petición de vacancia es un derecho que está establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, pero hay un ejercicio abusivo de este derecho por parte de algunos ciudadanos que irresponsablemente interponen esta vacancia pensando que pueden de alguna u otra manera traerse abajo un gobierno y torcer la voluntad popular y que alguien pueda entrar como alcalde por la ventana. Sabemos ya que el regidor Armando Bravo es quien pretende ser alcalde y por eso que han planteado la vacancia de Ana Cobayachi y del teniente alcalde del doctor Julio Riquelme. Esa no es la forma, creo que la ciudadanía de Guaral está cansada, la ciudad de Guaral está harta de que estos procedimientos de vacancia sean interpuestos de manera maliciosa, de manera malintencionada, de manera calumniosa, porque conforme lo he señalado en otras oportunidades, las vacancias están preestablecidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué es lo que se plantea? Que la alcaldesa supuestamente incurrida en una causal de restricciones de contratación, pero ¿qué contratación? La municipalidad no ha contratado absolutamente para nada al señor Olo Cañamero, que el señor haya subido a la camioneta porque el subgerente necesitaba que vea algún tema, eso no implica de ninguna manera una causal de vacancia, eso está totalmente, no está tipificado como causal de vacancia y por eso estamos seguros que el Consejo Municipal y el Jurado Nacional de Elecciones van a rechazar esta vacancia. Si mañana ustedes suben a la camioneta de serenazgo, también le van a interponer una vacancia a la alcaldesa y a los regidores, es absurdo, ¿no? Si es que subió y si esa persona no debió subir a la camioneta, será un tema que se vea a nivel administrativo, pero no le hagan perder tiempo al Jurado Nacional de Elecciones con vacancias totalmente absurdas y que al regidor Armando Bravo le han vendido la idea un grupo de personas que están acostumbradas a hacer este tipo de proceso, inclusive gente que trabaja acá en la municipalidad, que él va a ser el alcalde, ¿no? Y que por lo tanto, con esta vacancia, el jurado tendría que estar pues totalmente fuera de... no tendrían que estar ecuánimes para poder declarar fundada una vacancia de esa naturaleza, ¿no? Nosotros estamos convencidos, pero quita tiempo. ¿Se va a tomar las medidas preventivas con respecto a esto, o de repente medidas correctivas? Sí, se está planteando también denunciar a quienes hacen este, valga la redundancia, estas denuncias calumniosas, absurdas. Ya la Fiscalía archivó el caso de la compactadora 518, pero a mí lo que me llama la atención es que cuatro regidores voten a favor de vacancias que no tienen ningún asidero legal. O sea, los regidores también deben... son electos por el pueblo para fiscalizar, pero deben compulsar las pruebas, deben de alguna u otra manera verificar. ¿Esto amerita que la alcaldesa pierda el cargo de alcalde porque fue electa por mandato popular? ¿Ameritan estas pruebas que me han presentado este ciudadano? No es cuestión de votar. Yo voto por la vacancia porque voy a ver si me saco la tinca y el jurado nacional vaca a la alcaldesa. Eso no puede ser, eso también es ser irresponsable, ¿no? ¡Suscríbete al canal!